¡Yeah! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Star Wars Cotor 2 Y en este capítulo va a ser un poco obtuso, un poco extraño Porque en este capítulo nuestra actividad principal va a ser ir pasándonos por los planetas Para ir ganando influencia con los personajes Saturn, Baodur, Doncella, etc. Para que se conviertan en Jedi O sea, no va a tener mucha parte de guía Vamos a hacer algunas cosillas que servían para el futuro Misiones secundarias, algunas cosillas en Narsada No tenéis que tocar Onderon si queréis hacer el juego como yo Así que lo primero que vamos a hacer va a ser Narsada Pero, atención En principio, si no hiciéramos este capítulo Lo primero que haríamos sería ir a Onderon El planeta al que quiero ir principalmente ahora mismo es Onderon Pero, este capítulo, he decidido hacer este capítulo Para ganar influencia y convertir en Jedi a nuestros personajes Así que, vamos allá, vamos a ir paseándonos Entre Narsada y Dantuin El hiperespacio En principio, si no existiera este capítulo Ahora mismo, iríamos a Onderon Y ahora vamos a ver el inicio de Narsada Lo que pasaría si fuéramos a Narsada a hacerlo Pero, no lo vamos a hacer Vamos a aprender un poquillo Vamos a hacer, a lo mejor, alguna parte de Narsada Que Narsada tiene muchas partes Es gigantesco y es De los planetas que más odio De color de la antigua república No me gusta para nada Sí, es lo que otros no No, no, no Vamos a tocar Narsada Alguien ha flotado No todo No todo Debería ser Vamos a tocar Narsada Esto habría estado más épico verlo más tarde, pero como quiero transformar rápido a varios personajes en Jedi, o más bien Jedi Oscuros, pues es lo que hay. Este capítulo es un poco especial, por así decirlo. No vamos a ir ahí a meter caña a terminar un planeta, sino que nuestro objetivo va a ser transformar en Jedi Oscuros. Y por cierto, ahora espero acordarme y mirar en el diario del viaje, por así decirlo, lo que nos falta para conseguir el Sabre Luz, que nos debe faltar poco. Creo que solamente nos faltan dos partes del Sabre Luz y ya podemos construirlo. Hablamos con Baudur y lo construimos. Es una de las partes más épicas de todo el juego, construir el primer Sabre Luz. En el primer Caballero de Antigua República había un ritual para conseguir el Sabre Luz, un ritual Jedi, y estaba épico por eso. Y se ha conseguido súper pronto o no súper pronto en Caballero de Antigua República 1. Pero en este, es épico de todo lo que cuesta. En este conseguir el Sabre Luz, cuesta. No... Te son exigentes. No lo consigues así como así. Y aquí conocemos ya a todos... A toda la mierda de intercambio. Todos los grupos delincuentes diferentes que quieren darnos caza por la recompensa. Y que nos van a tocar mucho los huevos aquí en la sala, todos estos. Ya los conocemos aquí. En fin, habría estado más épico ver esto más tarde. Pero en lo que hay. Nosotros vamos a lo que vamos, y nuestro objetivo ahora mismo es ganar influencia con los personajes. Ese es nuestro objetivo. Voy a intentar conseguir la máxima influencia posible. Y a ver qué tal. A ver si consigo que... Atom Baudu y la uncía se transformen en Jedi. En este capítulo. Y luego tengo alguna duda porque hay un personaje en este juego. Que se consigue dependiendo de si estás en el punto del lado luminoso o el punto del lado oscuro. Y si estoy neutral también lo consigo a ese personaje. Y si estoy neutral y luego me paso al lado oscuro, podría hacer que ese personaje se transformara en Jedi oscuro. Pero en lo que hay. Ok, entonces. No importa. Sí. Lo que hacemos. No importa. ¿Qué es lo que... Ok, si tienes alguna pregunta. Tú, tú. ¡Ah! ¡Ah! ¡La cagaste, Aton! ¡Era bien! ¡Y por un rato! ¡Era bien! ¡Sí! ¡En la cuna! ¡Ahora! ¡E-! ¡Uy! ¡Era bien! ¡Uy! ¡Era bien! ¡Ahora! ¡Es que... un lado luminoso es una puta mierda, pero es lo que hay a ver que cosillas tenemos un momento, no se que... vale, ha pasado una cosa rara en la pantalla mientras estaba jugando, pero bueno y no, he perdido he perdido aquella espada doble que tenía, pero bueno, da igual a ver nada y Bawdur nada, vale seguimos avanzando, vamos a ganar puntos del lado luminoso, pero es lo que hay si queremos si queremos conseguir que se hagan Jedi oscuros tanto Atom como Bawdur no 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 pero como tenemos asuntillos pendientes tenemos jedis que conseguir en nuestro equipo jedis oscuros un jedi oscuro se diferencia en un sith en que un jedi oscuro es un jedi que se ha transformado al lado oscuro simplemente eso en realidad es más o menos lo mismo que un sith solo que un sith está ahí desde el principio en el lado oscuro y un jedi oscuro primero estuvo en el lado luminoso y luego se pasó al lado oscuro venga coño venga coño finales de explosivos ya voy a ver que me hice este hostia coño se me ha caído el puto mando lo siento chicos se me ha caído el mando menuda tonteria tios es muy gracioso que pase esto en un puto video vale y por cierto lo que había dicho antes voy a mirar lo del diario a ver este ah vale necesito varias piezas más vale de puta madre es otra misión secundaria que tenemos que hacer vamos a ir consiguiendo varios puntos del lado luminoso pero es una mierda pero es lo que hay si y si hablamos con el tipejo ese ahí nos dice quienes son los miembros del intercambio que nos andan buscando no 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 A ver esta caja de metal, de metal, si, de metal. ¡Maincraw! A ver que ha pasado últimamente, tío, que no puedo fallar a la hora de abrir mierdas de estas. ¡Ajá! ¡Yeah, mafaka! A ver que mierda tiene... A ver... ¡Uf! Tiene buenos objetos, pero son caros. Aunque tampoco son la polla, ¿eh? Tampoco os flipéis. Es Narshan. Estoy sorprendido. ¿Qué te parece? Podría que... Se requiere... No en el sentido de manipular... ...y el gran... Pero... Vale. Y aquí hay una misióncilla secundaria entre este vendedor y el otro. A ver... A ver... Este no tiene artículos tan buenos como el otro pavo. Pero algo tiene. Y según como vayamos avanzando, pues mejor. A ver... Un acelerón... Y vamos a hablar con el otro pavo. Que es que... Aquí hay una misión secundaria entre estos dos mercaderes. Pues menos no tenéis. Es sorprendente pronto... Bebe... ¿Y any ven si me ponen? No, no. ¡Los sanos! Vまだé esta esp causa y me perd aspects de ese vendedor. A ver... ...as una habitaciónolie... A ver... Después está de la mentira... FEDCO... Bueno, ahora esta mierda se ha rayado Voy a tener que guardar partida y volverla a cargar Me cago en todo Porque se ha rayado el puto juego No sé Cosas tan normales y corrientes como las que estáis viendo en pantalla Que sale ahí el puto texto de los cojones Yo es que flipo, macho Flipo con mi polla Yo flipo que flipas Flipo que flipas Flipo con mi polla Venga coño he venido aquí a ganar influencia No estar esperando una pantalla de carga y estar pasándome a Narzada Narzada lo quiero para más tarde en el juego No, no para ahora coño No, no para ahora No, no para ahora No, no para ahora De puta madre De puta madre No, no para ahora No para ahora No para ahora No para ahora Vale No para ahora 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 Pero Tengo que hacer cosas en el sector de refugiados Convertir a Atom Sobre como ganar influencia Con los personajes Que pones Atom Influencers Baudul Influencers Y te salen videos De las oportunidades que tienes de ganar influencia con ellos Pero como que a veces se buguea el juego o algo No sé Es que este juego está tan jodidamente mal hecho El juego en sí es bueno Pero es que está tan plagado de bugs Es como Assassin's Creed Unity El juego está bien Aunque bueno No es muy original que digamos Y es otro Assassin's Creed más Y no es como los Assassin's Creed buenos Los de la primera trilogía Es de estos de en plan Black Flag y todos estos Nuevo modernetes Pero coño El juego es bueno No me jodas La verdad es que está lleno de bugs y todo Que joden la experiencia Vamos a ver No, si queréis pelea La tendréis Capullos No queréis pelea La tendréis La tendréis Tranquilos A ver si últimamente Se está laggeando que flipas Este juego Vale Sigamos Con este se gana Influencia con Bawdur Si o si ¿En serio? La verdad es que no sé si tengo suficiente experiencia en curar heridas Guay 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 ¿Qué va tío? No, ya nada más Poco a poco iremos consiguiendo Influencia con Bawdur Y la conseguiremos ahí ¿Qué tipo de información? Veamos Y esto es súper importante Si queréis conseguir a Atom como Jedi Y ahora Hablamos con él Y esto es muy importante Aquí descubrió muchas, muchas cosas Sigue, no pares, por favor Dámelo todo, Atom ¿Qué? Te diré Porque Jedi The Galaxy The Jedi The Jedi At least the Sith And when they save Whatever, just leave Well It depends on your Served in both of them Sirved in both of them Sirved in both of them That's just a But it was more than I did Right after that Well, very good Good, good, good Good, good, good Aprendí un nuevo truco Aprendí un nuevo truco no, no, no... ella estaba mentira ella dijo que Revan... y que que cualquiera... ella dijo que eso es lo que... y que cuando los Sith... yo he escuchado hablar... yo hice lo que yo hice... y luego... joder, pedazo de historia chaval ¡Mentira que era ahí! ¿Qué es esto de la historia? ¿Qué es esto de la historia? ¿Qué es esto de la historia? Genial Esto era justamente lo que quería Vale, le ponemos A ver que le ponemos, chavales ¿Qué podemos ponerle? Este Se utiliza asales de luz ¿Y qué más? Sacudida y rayo de fuerza De puta madre Pues ya tenemos a Atom como Sith Mierda, no puedo modificar de momento el equipo Pero lo he hecho, he hecho esta Ya tenemos a Atom como Sith Y ahora falta Baudur y la doncella Y bueno, chavales Creo que voy a pegar corte Voy a informarme sobre Baudur y la doncella Los momentos de influencias que tienen Y además voy a cambiar a Atom por otro Así que Nos vemos enseguida Vale, chavales Ya estamos aquí Y ya hemos convertido a Atom en Sith Me he informado sobre cómo convertir a Baudur y a doncella En Sith Y lo que vamos a hacer ahora es ir a Dantuin Para convertir a Baudur en Sith ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer Ahora mismito Y doncella ya iremos convirtiendo en los próximos capítulos Pero al momento A Tony Baudur Doncella va a costar un poquillo más Tengo que ganar más influencia con ella y todo Porque con la doncella Tenemos que hacer Varias cosillas Varias misiones y todo eso Tenemos que hacer Todos los combates posibles Con la doncella Que pollo A ver Hablemos con este Nada En fin Volvamos ya a la nave Y vamos a Dantuin Para convertir a Baudur En un Sith Y ya sabéis Cuando terminemos todos los entrenamientos Con la doncella Será cuando Cuando podremos Convertirla en Jedi Pero antes Tenemos que terminar Todo Y lo mejor es llevarla siempre en equipo Siempre cuando hemos convertido Un personaje en Jedi Es mejor dejarlo Y convertir a otro en Jedi Se pueden convertir A todos los personajes en Jedi Que sean humanos Quitando A uno que conseguiremos En En la luna De Onderon En Daxun Quitando a ese Todos se pueden convertir en Jedi Jedi oscuro Como queráis llamarles Hay algunos que están Chupadísimos De convertir en Jedi Que es casi al instante Y hay otros Que cuestan un poquito más Y bueno Siempre que vayamos entrando Y saliendo A la condebano Veremos Conversaciones Secuencias Etc Y esta es de las más importantes De todo el juego Porque vamos a conseguir Un nuevo personaje Y a lo mejor Un Sable de Luz A por él Muere Puto Tranquilo No es una batalla muy difícil Aunque sea contra Un Sith Lo que pasa es que no paro El fire attack Es coño Y si tuviera Un arma mejor Que esta mierda Atácale ahí T3M4 Ahí, ahí A ver A ver A ver A ver Quiero tu sable de luz Puta She es a threat I am not asking That she be harmed Si, no lo he hecho. Si, no lo he hecho. Bueno, ya hablaré más tarde con esta. A ver, instalo el procesador. Vale, aún faltan unas cuantas piezas. Qué mierda, tío, he perdido influencia con doncella y no sé por qué. No, 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 no. No. Sí, tú no eres tú, como el serm... Oh. No, 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 no. Y aquí también podríamos haber tenido... Después de este diálogo podemos tener más influencia con Atom y podríamos haber estado un paso más allá de ganar su confianza y de convertirla en Sith. Pero como ya es Sith es tontería. Ahora si queremos podemos hablar con Atom, pero es tontería. Ya es un Sith. Y podemos conseguir el poder que tiene Visas, lo de la vista de la fuerza, y con ello ver el juego de otra forma. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buah, cualquiera. Vale. Muy bien. Muy bien. Así iremos mejorando al personaje. Imagina... 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 Ahora... Es... Es mi miedo... Por... No, no. Es mi miedo... Es mi miedo... ... Es mi miedo... Es mi miedo. Entonces... ... You have taken, the, that is, in, perhaps, of course, at, at, at other, it may be. De puta madre. Veamos. Have you done, the ability, it is a, examine the, skill, much, Joder, que puto sermón me esta echando. Asi, de fria, estamos ganando un montonazo de cosas. De gratis y en, y en un minutito. A ver, mas de la fuerza. Otras preguntas. Buah, da igual. Ahora podemos hablar con Atom para más influencia, pero es tontería, ya es un Sith, ya no le necesitamos para nada. No creo que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vale, de influencia vamos bien, lo que pasa es que nos falta eso, más entrenamiento con la doncella. Vamos a hablar con Baudúr a ver si nos cuenta algo. Nada. Bueno, nada, vamos a Dantuin y convirtamos a Baudúr en, en un Sith. Ya hay oscuro Sith, lo que sea, es casi igual. Y nos hemos hecho más fuertes gracias a la puta de Creya. Puta abuelarda, tío. La puta abuelarda, loco. Y Dantuin está justamente en la otra puta punta del universo, comparado con Narsada. Buf, yo diría que Dantuin es mi planeta favorito, eh. Estoy entre Dantuin, Onderon y Dapsu, de mis favoritos. Están muy, muy guapos. Estamos a punto de conseguir el sable de luz. Bueno, como veis aquí ya tenemos a Visas, Baudúri, Doncella. Pero nosotros aquí venimos a lo que venimos. Voy a llevar siempre a Goncella para que ocurran más situaciones de ganar influencia. Y además porque mola llevar a Goncella y ella es muy buena. Es buenísima en combate. ¿Un otro visitor? Solo he ido a... Sí, sí, sí. Iré al puto edificio de los cojones. Cambiemos de arma. Pues hemos llegado tanto a Narsada como a Dantuin en un mismo vídeo. Quita un poco la epicidad al juego. Ir visitando planetas porque sí, sin pasárselos así de tirón. No es así una historia muy cerrada, por así decirlo. No sé cómo explicarlo. Pero yo creo que es la mejor manera de avanzar en la historia. Cuanto antes... Cuanto antes podamos... Convertir a los compañeros en Jedi mejor. Porque el juego se vuelve muy cabronazo. Y... Y si no tenemos a los compañeros en versión Jedi, que es la forma última. Pues no, no va muy bien la cosa. Vale, acelerón. Nosotros vamos a lo que vamos. Y lo que vamos es a conseguir a Baudur como... Como Jedi. Vamos a ver lo que vende. Ya está. Esto es una mierda. Bueno, un poco estamos viendo la situación de Dantuin. Y más tarde, cuando hagamos la historia de Dantuin, haremos alguna misión que otra con ese. Y gracias a él se puede conseguir influencia con Atom, Baudur y no sé si con otro más. Gracias a ese tío que nos vende cosas. Con el que acabamos de hablar. Vamos. Pero para conseguir influencia con Baudur o con otro... Tenemos que hacer una misión encargado por este. Vale, veré lo que puedo hacer La misión de los sensores va a hacer que ganemos más influencia con Baudur Así que vayamos allá Vamos a pasar de los enemigos y vamos a nuestra bola Ya mataremos a estos enemigos cuando volvamos aquí Aunque podríamos ganar experiencia ahora mismo Pero quiero darme prisa, quiero ir bastante al grano Este va a ser un capítulo en plan de pasearse por varios planetas Para conseguir a Tony Baudur como Sith Como Jedi oscuro Y próximamente espero que pronto conseguiremos a la doncella como Sith La doncella en teoría sería la última a no ser que consiguiera A este otro personaje que se consigue Si eres neutral de lado, ni del lado luminoso, ni del lado oscuro O si eres del lado luminoso No sé si podré conseguir ese personaje o no De hecho creo que mejor no conseguirlo Porque en mi otra serie conseguí ese personaje Porque me fui por el lado luminoso Así cambiamos un poco Aquí es Los sensores atmosféricos Los sensores atmosféricos Son violentes Son hijos Influencia ganada con Baudur Conocimiento 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 ganada con Baudur Yedai oscuro De puta madre Ya está, ya lo tenemos de Yedai A ver... Sutileza sables de luz Y a este le vamos a poner Empujón Y sacudida Ya está Ya lo tenemos como Yedai oscuro Ya estamos a punto de terminar este capítulo Este capítulo era de conseguir a Atom y Baudur como Yedais oscuros Y me hubiera gustado también conseguir a la doncella De Yedai oscura pero No puede ser De momento Tengo que completar todos los entrenamientos con la doncella De influencia con la doncella Creo que vamos bien Hemos perdido influencia Al haber pasado eso con Visas Pero creo que vamos bien Y bueno Con Visas no hace falta ganar influencia Con Creya tampoco Porque ya Ya tienen poder de la fuerza Es tontería Si con esos personajes No se puede conseguir que se transformen en Yedais oscuros Porque ya los son O porque No se puede Simplemente Es tontería En fin Vamos a terminar esta misión Que toma por culo A ver a ver a ver No 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 Es que hay otra cosa Un momento Hemos encontrado una sorpresita dentro De puta madre Ya hemos conseguido la pasta Hemos cerrado esta misión Si no me equivoco Así que nada chicos Vamos a volver Al halcón de Ébano Y cerramos Este capítulo Bueno Creo que Que lo cerraré ya Ya sabéis Entrando y saliendo Del halcón de Ébano Salen nuevas secuencias Nuevas conversaciones De los personajes Y todo que está bastante bien Enseñé Todas las conversaciones posibles En mi anterior En mi anterior guía Bueno es que también Ahora que tengo a la doncella Voy a ver si Voy a enseñar En esta ocasión también Todas las conversaciones Que pueda Cerrar el capítulo Aquí dentro Del halcón de Ébano Lo decía Por acortar el vídeo Y por No mostrar cosas Que se pueden cortar Estas conversaciones En realidad no se vendrán Pero es que Están interesantes Y te ponen más En la piel del juego Hacen que Hacen que Que merezca la pena Verlas Te ponen más Ahí dentro del juego Y eso está muy guapo Así que En esta serie También vamos a ver Todas las conversaciones Posibles Creo que Es lo mejor Además que ahora Está la doncella Y no está el discípulo Y habrán algunas Que No estaban antes En la anterior serie Jamás descansa Esta escena es muy importante ¿Por qué Porque Porque Ah Sí ¿Habéis visto Qué verdad Como tú Puedo Unlock ¿Puedo Te mostrar O quizás Ahora Dejadir Sí ¿Sí? ¿No se puede transformar en Jedi? ¿Sí? No... Muy bien. Oh... Ahora... Muy bien. Tengo otras preguntas. A ver... Power... You would be wrong. And it devour... Nothing. And like enemies, do not think of him. The sect. And that is... As much as... Instead... Then... It is an empty... He is a... It is not... Four cents... That is why... And he can... And when the Jedi... There is no fear... Perhaps he... You must be... A ver otras preguntas... ¿No? Ah... He could not see him... Ah... Her people... The man... The Jedi... I fear... But there is little... Toma, sí, de puta madre Y ahora que hemos ganado tanta influencia Una preguntita más ¿Conocías a Revan? No Hay que tener un montonazo de influencia para que Nos diga que sí Pues nada chicos, ahora sí que sí Dejamos el vídeo aquí Hemos convertido a Tony Baudour en Jedi Y ahora lo que falta es La última pieza para el sable de luz Y conseguir que la doncella se haga Jedi Y ya con eso Nuestra aventura Jedi por así decirlo De conseguir Jedi Y de conseguir el sable de luz y todo eso Habría terminado Así que nada chavales Me despido ya y en el próximo vídeo Continuaremos, adiós